Ya tenemos organizado para el 24 de marzo a las 16 horas en el Club Unión Progresista Un Té Bingo que nos va a acompañar con su canto y con su alepierini. Así que bueno, invitamos a todas las personas que quieren ir porque pueden ir matrimonio, llevar su equipo de mate y pasarla linda, una linda tarde. Nosotros les vamos a dar las cosas dulces, tortas y va a haber sorteo y va a estar el bingo. Entonces es una colaboración también para el club. Ya están trabajando en eso, seguramente un poco socializando con la comunidad la propuesta a través de la red de instituciones que ustedes pertenecen al igual que todas las instituciones de la localidad. Sí, ya lo pasamos nosotros y también lo vamos a pasar en el WhatsApp nuestro del Club de Leones, que siempre lo ponemos. Pero bueno, por el medio de ustedes que siempre nos dan esa oportunidad para poder comunicar a todo San Carlos, vamos a decir, porque no solamente de San Carlos Sur, pueden venir de San Carlos Centro también. Así que bienvenido sea. Exacto. Más o menos saben o estipulan cuántas personas pueden llegar a asistir. ¿Han hecho otros tebingos aquí en la localidad? Sí, ya hicimos unos cuantos tebingos. Más o menos nosotros siempre estamos en las 70 personas, hemos llegado a 80 también. Pero bueno, vamos a ver cómo responden ahora. Exacto. Porque bueno, la parte musical también es un atractivo para todos aquellos seguidores de Alejandro Pierini que pueden compartir con él lo que va a ser la tarde. Y sí, yo pienso que sí, porque a las chicas y a las señoras les gusta como canta el Ale. Y bueno, pero va a haber también música entre medio para aquellas personas que les gusta bailar un ratito, pueden bailar también. Exactamente. Bueno, así que los esperamos. Bien. A partir entonces de las 16 horas. A partir de las 16 horas. Exacto. Bien. Entre las actividades que fueron realizando en este comienzo de año estuvo la campaña de los materiales escolares. ¿Cómo les fue? ¿Qué balance hacen del mismo? Bueno, estamos muy contentos porque en realidad la gente ha respondido, ya sea con un cuaderno, una carpeta, con hojas de carpeta, lápices de colores. Y bueno, los tenemos para entregar. Estamos viendo en qué oportunidad las vamos a llevar a la escuela para que los maestros, la directora dispongan las necesidades de cada alumno. Exacto. Y también, Viviana, siguen trabajando en servicio en la localidad. Vemos que es siempre tratando de llevar, digamos, un beneficio a la gente que lo necesita, con los pañales necesarios, digamos, con elementos ortopédicos. Eso sigue durante todo el año. Eso sigue todo el año, sí. Los ortopédicos están siempre, es la única institución, San Carlos Centro y San Carlos Sur, que trabajamos con los ortopédicos. Porque los centros jubilados ya casi no quieren saber más nada de eso, porque lo que pasa es que se rompen y sale muy caro arreglar hoy en día un sillón. Muy caro, salen los respuestos. Así que, bueno, pero nosotros seguimos todavía trabajando con los ortopédicos. Tenemos el Banco de Antiojo, que también está trabajando día a día y cada vez más, porque cada vez es más la necesidad de la gente, que no pueden pagar ni un vidrio ni un marco. Y ahí se lo damos nosotros. Bien. ¿Se están preparando para la convención? Bueno, también eso, para partir del 11 de abril hasta el 13, vamos a tener la convención de los Club de Leones O2, que pertenece a Entre Río, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Ese es el distrito O2. Y este año le toca a Federación, allá donde están las termas. Así que a partir del 11, 12 y 13, estamos allá.